Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios. Cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Sin saber exactamente a qué se enfrentan... Por Marvel. Diría usted que es momento... De estrellarse las cabezas unos contra otros y sacárselos... Por Marvel. Yo diría que sí. Con usted... La locura más grande de Marvel puede llegar gracias a Black Hawk, el mismo creador del canal Archivos DC Universe, te presenta Archivos Marvel C16, el canal del universo Marvel y sus películas. Recuerda suscribirse a nuestro contenido, darle like y compartir nuestro contenido. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Patreon, cuyos enlaces se encuentras en la descripción del vídeo y del canal. Y recuerda unirnos a nuestra gran familia. Hoy les ofrecemos Samuel Wills, conoció como Falcon o uno de los Capitán América. Saludos a todos ustedes de nuestros amigos de nuestro canal Archivos Marvel 616. Este vídeo en esta ocasión sigue siendo el segundo especial dedicado a la serie recién terminada de Falcon and the Winter Soldier. Bueno, aprovechando que ya habíamos hecho el vídeo en colaboración con Scarlett Winter, cabe citar que estoy esperando una respuesta de un compañero de los Illuminatis de Discord para ver si puede colaborar con la siguiente biografía que sería Loki. Y mientras tanto, pues les voy a contar la historia de Samuel Wills, bueno, obviamente ese es un personaje que fue creado por el excelente trabajo de Stanley y Jim Collan, que justamente tuvo su primera aparición en las vainas del Capitán América número 117, o sea, el volumen 1 del mes de septiembre de 1969, ya asumiendo el rol de Falcon. Pero el rol de Capitán América fue en el Capitán América volumen 7, número 25 de octubre de 2014. Sin embargo, bueno, la historia pues lo mencionan, de que creció en un barrio difícil de Harlem. Su padre, Paul Wilson, que era ministro, pues obviamente de esas iglesias litúrgicas, bueno, de esas iglesias famosas de Harlem, bueno, ya saben a qué me refiero, de ese tipo protestante, había sido asesinado mientras intentaba tener una pelea entre dos bandas rivales cuando Sam tenía nueve años. Unos años más tarde, su madre, Darlene Wilson, sería asesinada por un atracador mientras intentaba proteger a sus hijos. Sam hizo todo lo posible para intentar hacer lo correcto ofreciéndose como voluntario y convirtiéndose en trabajador social. Bueno, esto nos lleva justamente a citar lo siguiente. El Capitán América no es solo para los buenos días, no puede ser, no puedo ser si el Capitán América no puede soportar para el sueño en el peor de los casos. Día cuando los Estados Unidos es cuando fallen, luego no va a ser ningún Capitán América. Debido a que nuestro peor día es donde empezamos y es donde nos levantamos. Y si el hombre de la bandera es demasiado especial para caer y levantarse y luchar con el resto de nuevo, entonces Dios nos ayude a todos. Sam Wilson. Y es algo que resume perfectamente a lo que cae en el actual papel que hizo el actor que representó al personaje en la serie. Convirtiéndose en Falco. Sam fue atraído a una isla caribeña llamada Exil, donde Ratskull y sus secuazos se escondían. Después de una escaramuza inicial, Capitán y Sam se encontraron justamente para poder derrotar al Calavera Roja. Falcón se convertiría en un socio del Capitán durante mucho tiempo. Al parecer Ratskull usaría un cubo cósmico para darle a Sam la capacidad de comunicarse telepáticamente con las aves, especialmente con un halcón que Wilson había comprado llamado Red Wing. Wilson recibió ayuda de Black Panther también, quien creó una especie de arnés para Wilson, lo que le permitiría volar. Creo que es una extraña referencia a cierto personaje en la serie de televisión, pero ya utilizando el traje del Capitán América. Roscoe Simons Cuando Rogers abandonó brevemente la identidad como Capitán América, otros intentaron tomar el manto, incluido a un joven llamado Roscoe, a quien el halcón fue su mentor. Cuando Ratskull finalmente mató a Roscoe, Rogers volvió a convertirse en el Capitán América. Un poco tiempo después, Ratskull engañaría a Sam, haciéndole creer que tenía un pasado secreto como el mafioso Snap Wilson, nacido del dolor y la ira de Sam, y que esto fue borrado de sus recuerdos usando el cubo cósmico para que Sam pudiera ser un topo para Ratskull. En realidad, la personalidad de Snap había sido completamente una reconstrucción de Ratskull para desacreditar a Wilson a través del racismo, o claro, esto es un tema que ya vimos en la serie, y de hecho, nunca había sido un criminal en absoluto. Bueno, al menos no en la serie de esa forma, pero sí había un tema sobre el racismo, ¿no? Ratskull intentó usar el cubo cósmico para hacer que el halcón matase al Capitán América. El superagente de S.H.I.E.L.D., el halcón, finalmente se fue como socio del Capitán, cuando fue nombrado líder de los superagentes de S.H.I.E.L.D., vengador simbólico. Más tarde, como uno de los pocos superhéroes negros activos, fue reclutado para unirse al equipo de los vengadores, justamente por Henry Peter Grich, para llenar una cuota. Rescendido por ser un símbolo, renunció a la primera oportunidad de ser miembro. En un momento dado, un sentinela lo persiguió creyendo que él era un mutante, pero esto fue desacreditado mucho más tarde y se presumió que el sentinela no funcionaba realmente de manera correcta. Bueno, poco tiempo después de este incidente, se encontró, luchó y derrotó al supervillano llamado Electro, justamente un villano de Spider-Man, el arco de Del Rusk. Falcon se convirtió en miembro del nuevo equipo de los vengadores, ahora sí reunidos para luchar contra la amenaza internacional de Scorpio como una agencia de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Ya en este punto, Falcon había descubierto que podía extender su vínculo telepántico con Red Wing, permitiéndole controlar a otras aves y ver a través de sus ojos. Falcon usó esta habilidad para espiar a Henry Gritch, ahora en el enlace de los vengadores con las Naciones Unidas, y descubrió que el secretario de defensa de los Estados Unidos, Del Rusk, había estado presionando a Gritch para que espiara a los vengadores y entregara a sus misterios, o sea, como todo su secreto, ¿no? Aunque inicialmente había estado presionando a Gritch para que espiara justamente y creara hostilidades entre sí, Falcon convencería a Gritch para que ayudase a los vengadores a espiar a Rush, dándole información falsa mientras reunía pruebas para exponerlo. Descubren que Rush era en realidad Red Skull, que había estado lanzando un ataque con armas biológicas en todos los Estados Unidos, con la intención de utilizar el pánico resultante para hacerse con el control del gobierno de los Estados Unidos y comenzar una guerra contra otros países. Falcon jugó un papel decisivo en la derrota de Red Skull. ¡Vengadores desunidos! Debido a la locura que sufrió Bruja Escarlata, que había logrado desestabilizar accidentalmente la mente de Falcon, empujándolo hacia una personalidad de Snap Wilson, mientras que él continuaba trabajando con el Capitán América. En este momento se había vuelto su relación muy tensa, hasta que finalmente el Capitán sintió que no tenía más remedio que dejar de trabajar con él. Mientras Falcon discutía un hombre al que el nuevo Falcon había obligado a usar como refugio, le disparó al Capitán América por la espalda mientras apuntaba a Falcon. Pensando que el Capitán había muerto, Falcon se limpió y fue tras el llamado Anticap, que les había estado causando problemas a ambos. Saga de Civil War y la muerte del Capitán América. Posteriormente, Falcon ayudó al Capitán a localizar al Soldado de Invierno. También fue el primero en unirse al Capitán América contra la Ley de Registro de Superhumanos y desempeñó un papel de liderazgo de un equipo conocido como los Secret Avengers. Tras el asesinato del Capitán América por las maquinaciones de Red Skull, cuando obligó a lavarle el cerebro a nuestra querida Agente 13, Falcon se registró con el gobierno y se hizo responsable de Harlem. O sea, cuando me refiero al lavado de cerebro, me refiero a partir de lo que hizo el Dr. Fausto. Aunque permaneció en contacto con los New Avengers clandestinamente. Posteriormente, S.H.I.E.L.D., o sea, escudo, reclutó a Falcon y al agente Sharon Carter para investigar el asesinato del Capitán, localizando a los Soldados del Invierno, rastreando precisamente a Red Skull. Falcon reanudó su trabajo con Steve Rogers y luego de su renacimiento y eventual regreso al manto del Capitán América algún tiempo después, convirtiéndose en Capitán América. Tras la aventura del Capitán América en la Dimensión Z, Falcon conoció a Jet, la hija de Harmin Sola, con quien tuvo una aventura. Alrededor de este tiempo, durante una confrontación con Clavo de Hierro, Steve fue privado del suero del supersoldado, envejeciendo rápidamente hasta convertirse en una persona senil o anciana. Después de frustrar el plan de Harmin Sola de detonar una bomba sobre Nueva York, casi sacrificando su vida en el proceso, Falcon recibió el manto del nuevo Capitán América por el mismo Steve, quien tuvo que renunciar debido a su condición. La primera misión de Stan como nuevo Capitán América lo puso en la mira de Hydra y Sam se enfrentó a varios de los enemigos más mortales del Cap como resultado de una poderosa trampa. Misty Knight, la famosísima aliada de Power Man, lo salvaría y le reveló que Hydra se había infiltrado en numerosos equipos críticos de la comunidad superheróica. La organización terrorista también había planeado esparcir la sangre venenosa de un niño inhumano llamado Lucas por todo el planeta. Durante una confrontación con la hija del Red Skull, sin la otra hija, se revelaría que el supuesto pasado del secreto de Sam como el proxioneta narcotraficante Snod Wilson fue una mentira creada por Red Skull para desacreditar a Sam a través del racismo. Con la ayuda de Misty Knight y Armadillo, un agente de Hydra, el Capitán se había vuelto a su lado. El Capitán podría localizar y desactivar varias bombas que contenían pulgas con la sangre del niño que se habían esparcido por todo el mundo. Con este plan frustrado, el varón Helmut Zemo lanzaría un plan de contingencia a la autodestrucción del varón sangre, que había bebido grandes cantidades de sangre de Lucas en la atmósfera, lo que provocó la propagación de la sangre. El Capitán simplemente logró desarmar al varón sangre y lo dejó flotando en el espacio para ser recuperado por Schill. Sam cortaría sus lazos con Schill después de una serie de eventos desencadenados por el hacker conocido como The Whisperer, quien había estado filtrando los planes de Schill para crear un cubo cósmico, un proyecto al que Sam se había opuesto públicamente. Cuando Schill trató de capturar al susurrante, Sam lo ayudó en su lugar, creyendo que las acciones del hacker eran justas y que la retribución potencial de Schill era desaproporcionada. Con la ayuda del susurrante, Sam pasó meses derribando diferentes células de Hydra e hizo un trato para adquirir inmunidad diplomática. La separación de Wilson de sus superiores le dio un paso más al costado, más cuando éste decidió dejar de trabajar para el gobierno, creyendo que Estados Unidos necesitaba un nuevo Capitán América que fuera más activo socialmente que antes. La segregación del Capitán América del gobierno no estuvo exenta de críticas y algunos estadounidenses creyeron que se había convertido en el Capitán Socialista. Es decir, lo llamaron puro comunista. Es como si fueras a decirle ¡Mi Homero no es comunista! Podrías ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca aún serás una estrella de... ¡No por! ¡Ah, claro! Es que eso es una referencia de decirle eso al pobre Sam Wilson. Bueno, mientras que otros mostraron simplemente plenamente su apoyo. Durante este tiempo, Sam se vio envuelto en una crisis cuando él y Iron Man ayudaron a Spider-Man a luchar contra... Warbringer junto a Vision, Thor, Nova y Miss Marvel y el grupo lograría detener a Warbringer y detuvo su intento de traer un ejército de Chitori a la Tierra. Impresionado por todo esto, el equipo se convirtió en la nueva encarnación de la nueva generación de Avengers. Poco tiempo después de encontrar un nuevo aliado en la forma de Joaquín Torres, un joven inmigrante mutado por el villano Car Malus, como que Joaquín Torres ya lo habíamos visto en la serie, ¿no? Que asumió el manto de Falcon. Capitán América se vio envuelto en un conflicto de la pequeña ciudad de Prysing Hill, una secreta supervisión que resultó de que Jill allí finalizase el proyecto del cubo cósmico en secreto luego de su renuncia y presunta terminación o dimisión. En medio de contener esta fuga en Prysing Hill, Steve Rogers fue devuelto a su mejor momento por COVID, el sensible cubo cósmico que impulsaba Prysing Hill. Una vez que contuvo la crisis, Steve aceptó a dejar a que Sam se quedara con el escudo y el manto del Capitán América, a pesar de haber vuelto a su forma física original y al mismo tiempo el mismo manto. Bueno, básicamente era el que iban a ver como dos capitanes. Bueno, sabéis. Fury. El regreso de Steve con Capitán América solo dañó aún más la propia reputación de Sam, ya que ahora sus disidentes también exigieron que le devolviera el escudo a Rogers. Poco tiempo después de asistir al funeral de Jim Rhodes, oh vea, aquí también murió, Sam y Falcon se vieron envueltos en una escaramosa entre el vigilante de Brookings Ridge y la iniciativa policial privada como AmeriCards. Después de reducir la situación, o sea, de solucionar y peinar este suceso, el capitán tuvo que enfrentarse a la gente de los Estados Unidos, es decir, al U-Sagent, quien atacaría a Sam en un intento de hacer que renunciara al escudo. El U-Sagent fue orquestado en secreto por dos de los mayores detractores de Sam, Paul Kane, empleado de AmeriCards. Ojo con esto, ahí surge una misma teoría para el futuro del personaje en el UCM y el presentador de programas de entrevistas Harry Houser y el propio Steve Rogers. Ojo, aquí podría ser el argumento de esta hipotética película Capitán América 4 con Sam Wilson en el manto. Miren y verán. Al final resultó que Kovic había reemplazado al verdadero Steve Rogers con una versión fascista alternativa de sí mismo. Es decir, que aquí ya nos va engaminando lo que más adelante iba a ser el famoso imperio secreto. La fe de Sam en los Estados Unidos se vio sacudida por una cadena de serie de eventos, sobre todo el encarcelamiento injusto de Rage Después de ser acusado de robar una bodega de Harlem para colmo de males, siendo un justiciero Rage fue golpeado por sus compañeros de Zelda y lo dejó en una condición crítica. A la luz del incidente de Rage, Sam decidió renunciar como Capitán América Saga del Imperio Secreto Sam pasó por las siguientes semanas desconectado de la sociedad Acampando en medio de la nada para encontrarse a sí mismo Desafortunadamente, cuando regresó a la civilización Sam descubriría que Hydra se había apoderado del país bajo el liderazgo de Steve Rogers quien finalmente reveló su nueva naturaleza como un agente de Hydra después de meses de intrigas Aunque todavía se negaba a volver al trabajo de superhéroe Sam comenzaría a ayudar a los procesados por el régimen de Hydra a saber, inhumanos y sus familias y creó una red para sacar a la gente del país Sam regresaría a la vida de los superhéroes cuando el grupo rebelde, conocido como Underground solicitó sus servicios para salir de los Estados Unidos Sam entonces se uniría a regañadientes de su compañía para recuperar los fragmentos de COVID que se habían esparcido por todo el mundo con la esperanza de que pudieran ser utilizados para poder devolver a Steve a la normalidad Cuando los subterráneos regresaron a la base con las manos casi vacías fueron atacados por las fuerzas de Hydra y perdieron los fragmentos La gravedad de la situación llevaría a Sam a tomar el mando del Capitán América una vez más para inspirar al pueblo estadounidense tras la adquisición de un fragmento del cubo cósmico por parte de Underground Capitán América Sam Wilson llevó a cabo un plan para liberar a los héroes del país que estaban atrapados debajo de una cúpula del Dark Force en Manhattan o varados fuera del planeta al otro lado del escudo de defensa planetaria usando un fragmento del cubo cósmico el Cap, o sea en este caso Sam manipuló las probabilidades de una cadena de eventos que vieron el final de esos obstáculos acontecimientos Juntos la comunidad de superhéroes estadounidenses reunida lanzó un ataque final contra Aida y Washington DC justamente cuando el malvado Capitán América o sea Steve Rogers malvado atacaría a los héroes que vestían con un traje con el poder del cubo cósmico casi completo Sam le entregó a propósito su fragmento para que una vez por todas que el cubo cósmico estuviese completo y el soldado de invierno pudiese llegar a la psique de COVID esto resultó en el regreso tanto de COVID como el verdadero Capitán América Steve, el original quien procedió a derrotar a su yo malvado poniendo fin al reinado de Hydra a raíz del imperio de Hydra Steve Rogers se encontró en un lugar de confusión habiendo demostrado su validad como Capitán América y sabiendo que su amigo necesitaba recuperar la confianza de toda una nación después de los objetos que se llevaron a cabo bajo su nombre Sam le devolvió el escudo a Steve renunciando al manto del Capitán América en el proceso de una vez portadas al menos hasta este momento y volviendo a su área de Falcon en un esfuerzo por volver a conectarse con el país más allá de las amenazas que suelen enfrentar a los superhéroes Sam comenzó a concentrar sus esfuerzos en reducir los problemas a nivel de problemas callejeros es decir como lo haría Pavo Hermano como los conflictos entre pandillas en Chicago trabajando con Bucky Bear Sam fue a buscar a Sally Mackenzie un habitual de su grupo de asistencia de veteranos que había desaparecido con la ayuda de los asociados Leo Garvin y Jason Sam logró rastrear su último paradero hasta un lugar conocido como la Oficina de Servicios Federales allí encontraría con una masacre que ocurrió allí y fue recibido por Bucky Burns quien salió a trabajar para la oficina como parte de su perdón derribar a Aydra y había llegado para poderse encontrar con su manejadora Verónica Eden allí reveló que un grupo de hombres armados que había estado intentando matarle hace unos días había supuesto que este se debía a su papel en el trabajo que tenía en la oficina que se especializaba en rastrear campos de entrenamiento terroristas en los Estados Unidos al encontrar la dirección de Verónica en los archivos los dos fueron a la casa de Brooklyn para interrogarla en su casa Verónica reveló que habían estado rastreando los restos de la facción de Aydra luchando entre sí una liderada por el protegido del varón Semo y otra liderada por un rival cuando los dos están a punto de irse a rastrearse al rival al villano se enfrentaron a un joven que se llamara el natural quien afirmó que había matado a todas las personas que estaban en esa oficina cuando Sam y Bucky intentaron arrestarle al natural demostró ser un hábil combatiente cuerpo a cuerpo y logró vencerle sin embargo al ser un fanático de ambos y del Capitán América de natural los perdonó y les dio la oportunidad de detenerle personalidad Samuel o Sam como lo quieran decir como dicen los amigos de él es un superhéroe que ama mucho a las aves incluso cuando era niño era amigable y alegre con la gente a pesar de la muerte de sus padres Samuel haría un trabajador social eficiente y eficaz por lo que se ofreció como voluntario para una comunidad tuvo el coraje de convertirse en halcón o sea falcón debido a sus poderes para controlar las habilidades de aves poderes y habilidades entre sus potestades o sus poderes quizás el más característico pero quizás el único ausente en las películas del UCM es el poder de la telepatía con los animales este vínculo era mucho más fuerte con su compañero Redwing pero que también podía extender su vínculo empático con otras aves lo que le permite ver a través de sus ojos también ha demostrado la capacidad de controlar aves también es un hábil manipulador y entrenador de aves incluso sin sus poderes mentales en estas habilidades se aplican a la totalidad de las aves incluida en cierta medida la lectura telepática del inhumano híbrido con la forma llamada gente ave inhumana bueno algo así dice nuestra nuestra investigación la inteligencia de Nick Fury lo clasificó con el poder del nivel de poder número 6 o sea que es bastante alta supuestamente a San se le dio la capacidad de conectarse telepáticamente con aves por Red Skull usando el cubo cósmico normalmente en sus habilidades es un artista marcial completo cuerpo a cuerpo sobre todo aprendiendo judo karate y otros estilos de artes marciales como también ha sido entrenado por el mismísimo Capitán América es hábil en su condición humana máxima fuerza superhumana pues obviamente obtenida por por el entrenamiento y la misma resistencia es un excelente maestro acróbata aéreo y en el vuelo en el manejo de su artefacto para volar y un excelente usando defensas de combate obviamente usando el escudo es también un gran líder nato como fue cuando él dirigió a un grupo de superagentes de SHIELD como un hábil estratega en combate de campo fuerza física antes del entrenamiento de Falcon con el Capitán América este posee la fuerza de un ser humano normal que realiza el ejercicio con regularidad sin embargo a lo largo de los años el entrenamiento intención con el Capitán América le ha dado la máxima fuerza humana posible Falcon es lo suficientemente fuerte como para levantar al menos el doble de su peso corporal y pudiendo levantar al menos unas 480 libras entre su equipo para fernar se puede encontrar las propias alas plegables de Falcon que fueron construidas por gente de Wakanda asimismo tiene un implante cibernético que ha sido parte de sus habilidades que ha mejorado su conexión con las aves obviamente otorgadas por ya sabemos quien el señor Red Skull bueno asimismo a consecuencia de haber sido creado en 1969 como tal sería prontamente asociado con el Capitán América como compañero y luego se uniría a los Vengadores como protector de Harley Falcon a entrar en conflicto con los jefes del crimen de Harley Stoneface y Morgan el halcón o Falcon comenzaría su carrera como superhéroe no volador con un halcón entrenado que sería Red Bean pero finalmente tendría alas hechas de diseño Wakandiano ahí lo que decía y que también eso también se puede ver en la propia serie de Falcon de Winter Soldier que ha conservado a lo largo de los años Falcon que ha sido un socio frecuente del Capitán América y de forma intermitente ha sido miembro de los Vengadores habiendo sido traído por primera vez por Harry Peter Grinch en un intento de hacer un grupo esta vez integrado por un equipo pluricultural y racial el halcón o Falcon es uno de los primeros superhéroes afroamericanos así como el primero en no tener un block en su nombre su sobrino fue en algún momento compañero de Hulk Jim Wilson uno de los primeros personajes de Marvel abiertamente con la enfermedad de VIH es uno de los primeros héroes o por lo menos personajes de Marvel que han contraído el VIH y que actualmente en los cómics se encuentra fallecido asimismo Wilson es a la fecha el único sucesor de raza negra conocido públicamente del Capitán América según lo establecido en el Capitán América Sentinela de la Libertad entre el número 6 y 8 aparte de eso sin embargo Isaiah Bradley nunca fue reconocido oficialmente digamos está oficialmente en el papel de Capitán América aunque algunos lo enumeran a Bradley como el verdadero primer Capitán América negro al menos en los archivos oficiales del gobierno de los Estados Unidos el nuevo Capitán América no es la primera vez que Wilson asume el papel de Capitán América en Capitán América Sentinela de la Libertad reemplazo brevemente rollos luego estar gravemente herido y bueno gente esto ha sido este gran video sobre Sam Wilson espero que les haya gustado ya saben que pueden dejar sus sugerencias en la caja de comentarios de este video yo soy Black Hawk me pueden seguir en las siguientes redes sociales para seguirme en mis canales de YouTube como me pueden encontrar en Archivos Marvel 616 que es este canal ya saben darle suscribirse darle like y compartir el video para mi canal principal Archivos DC Junior tienen que buscar con ese nombre también lo encuentran en el enlace en la descripción de este video Archivos Archivos Digital Comic Junior Video Blog by Black Hawk que es mi otro tercer canal y también lo encuentran en el enlace de esta descripción del video Archivos perdón y por último Memory Alpha Starfield la Academia Star Trek que es también sobre el contenido de Star Trek que lo pueden encontrar también en la descripción de este video me pueden seguir en las redes sociales como byachivosvblog como uno en mis Twitter y el otro que es Archivos DCU ambos ambos Twitter de Archivos Digital Comic Junior así mismo mis páginas de Facebook que es Archivos DC Universe Archivos Marvel 616 y Archivos Digital Comic Junior todo el contenido de los canales se van publicando para las redes sociales en Facebook en Instagram me pueden seguir como Archivos Digital Comic Junior en Twitch donde hago los directos Archivos DC Universe y en TikTok es Archivos DCU by Black Hawk recuerden que es con Y obviamente y bueno eso eran mis redes sociales yo soy Black Hawk y simplemente queda decirles sigan siendo felices Black Hawk les dice y nos vemos en otro video del universo cinematográfico o quizás del multiverso Marvel transmisión fuera los fans porque están cordialmente invitados a mi familia de canales de Archivos Digital Comic Junior un universo compartido de contenido geek recuerda suscribirte a nuestros cuatro canales Archivos DC Universe Archivos Marvel 616 Memory Alpha Archivos Star Trek y Archivos Digital Comic Junior Video Blog by Black Hawk mi video blog y recuerda seguirnos en Twitter en Instagram Twitch para los directos TikTok Facebook suscríbete déjanos like comentar en la K de comentarios de cada video que se publica y recuerda yo soy Black Hawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice transmisión fuera bye y recuerda yo soy Black Hawk del creador de contenido youtuber para el mundo y como siempre les digo sigan siendo felices Black Hawk les dice transmisión fuera bye Black Hawk les dice 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 Black Hawk les dice